Y otros establecimientos que también abrieron con la reapertura económica son las barberías y los salones de belleza. Pero en esta primera fase solamente atenderán por citas, siempre tomando medidas de prevención. Me costó bastante, como a toda persona que nos vamos a elaborar desde el 18 de marzo. Y nuestra reapertura empezaría este día con horarios accesibles de 8 a 4 de la tarde. Y sería por medio de citas, solamente por citas, es obligación. Y debidamente que venga la persona con su mascarilla, nosotros tenemos alcohol expectante para nuestra seguridad. Solamente 10 personas vamos a estar acá, 5 clientes y 5 barberos. No vamos a tener esas personas esperando porque como es por cita, nosotros vamos evaluando la hora que vienen los clientes para así empezar a laborar.